Ese silencio que nos atrapa, esa duda que te delata Esa calma que vive y muere, siempre dentro de nuestra mente Yo no quiero ser como tú quieres que sea Siempre como tú me juntaste los secretos de tu viaje Mi inocencia y tu presencia son dos caras de la misma moneda Pero tus labios y tus secretos son dos espinas que siempre llevo dentro Yo no quiero tener tú donde hacer como si todo fuera bien Y todo por curarme las heridas con la sal de tus caricias Sigo siendo tu secreto, no puedo ver bien el final Busco y veo todos tus miedos, no viviré si tú no estás La, 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 la No me persigas, juntos hagamos como si esto nunca hubiera pasado No me intentes convencer, no es lo mismo La gente que se quiere no se hace daño Yo no quiero tener tú donde hacer como si todo fuera bien Y todo por curarme las heridas con la sal de tus caricias Sigo siendo tu secreto, no puedo ver bien el final Busco y veo todos tus miedos, no viviré si tú no estás Si tú no estás Si tú no estás Si tú no estás Si tú no estás